Soy la más regalada, pa' ganar no tengo que pelear Nadie sabe si estoy aquí o allá, estoy con mis parientes y en la chinga Es que me suba todo, estoy working, no tengo tiempo pa' to' Llevo un pajo mentido entre las dos, y los gatos bailando reggaetón Soy la más regalada, pa' ganar no tengo que pelear Nadie sabe si estoy aquí o allá, estoy con mis parientes y en la chinga Es que me suba todo, estoy working, no tengo tiempo pa' to' Llevo un pajo mentido entre las dos, y los gatos bailando reggaetón Soy la más regalada, pa' ganar no tengo que pelear Nadie sabe si estoy aquí o allá, estoy con mis parientes y en la chinga Es que me suba todo, estoy working, no tengo tiempo pa' to' Llevo un pajo mentido entre las dos, y los gatos bailando reggaetón Soy la más regalada, pa' ganar no tengo que pelear Nadie sabe si estoy aquí o allá, estoy con mis parientes y en la chinga Es que me suba todo, estoy working, no tengo tiempo pa' to' Llevo un pajo mentido entre las dos, y los gatos bailando reggaetón La mamía de España Y yo creo que con mis parientes y en la chinga Que love Acione Thyroid Ay Tres